¡Ay, me encanta este juego! ¿Cuál es mi superhijo? ¡Estoy en llamas! Prepárate, Álvaro. Prepárate. Vamos a ver cómo está tu memoria. A mí me gusta. Pero estoy aquí. Ya. Porque estos son libretos. Pero tienes que ir con el... Yo quiero decirle, yo quiero decirle a nuestro público que esto tiene guión. Un guión extenso. ¿Ya? Acá, este programa tiene guiones. A mí me encantan. Está bueno. Tenemos guionistas. Pero tiene que ir con el... ¿Cómo se llama? Y me retan, me retan. No, y tú sabes que a mí me retan. Este va y le hace la cuestión. Sí, y a mí me retan porque a mí me gusta el papel. Me gusta. Me gusta usar el papel y no la tarjeta. ¿Ya? Acá están... ¿Ya? En fin. Pero bueno. Tu superyo. Sí. Ese es tu superyo. Este es mi alter ego. Este es mi alter ego. Ya. Vamos a ver cuál es el superyo. Vamos a poner de... ¿Cuál pone...? De prueba tu memoria. Vamos a partir con usted. Ayúdenme. ¡Ah! Van a aparecer una serie de personajes que tú hiciste en teleseries. Chuta, ¿ya? Y tienes que recordar los nombres. De los personajes que yo hice. Dios que has hecho en teleseries. Entonces, vamos con la primera escena. Ahí está. Regina me lo dijo. Me parece tan raro, Francisca. Porque se veía tan bien. Luciano, ¿cómo está él? Se ve muy bien. No debe ser fácil aceptar una cosa así. Bueno, por lo menos su papá va a alcanzar a verlo feliz. ¿Feliz por qué? Por Daniela. Ana María Campuri. Me imagino que ella ya fue a verlo. Y ahora debería estar juntos. ¿Qué tiene serie de esto? Amame. Ese es Amame. Dice la pregunta. Mira la música. ¿Cómo se llamaba el personaje de esta teleserie? Ana María Campuri. Ana María Campuri. Ella puede haber sido la... 1993, teleserie Amame. Amame, clarísimo. Ella, no me acuerdo cómo se llamaba, pero él se llamaba... Pablo Devantes. Pablo Devantes. ¡Mentira! ¡No! ¡Te pasaste! ¡Bravo! ¡Bravo! Yo no me acuerdo de ninguno de mis personajes. Bueno, hizo tres teleserie. No, pero ¿y la Lorena Meneses? Ah, ya vamos a hablar de Lorena Meneses. La Lorena Meneses. Sí. Buena la Lorena. ¿Tú te acuerdas de Lorena Meneses? Sí, porque usted y yo... Claro, con Dios. Ah, hizo de la música. Me encanta. ¿Eran otros tiempos? Están otros tiempos que le cambiaron la letra. Sí, pues. No era solo veo inocencia cuando miro tus ojos. Era solo veo violencia cuando miro tus ojos. ¡Guau! Y la machetearon. Mira. Porque no podía ir así en la serie. Menos en ese horario. Solo veo inocencia cuando miro tus ojos. Vamos con otra escena. ¿Te gustó el juego, no? Sí, lo que no me gusta nada, Katy, es ver... Es ver que está un juego. ¿Cachai? Sí, a mí me gustaría que el que Jaime da bañino también lo tuviéramos en la noche. Muéchame uno de tus primeros textos, Jaime. A ver, suponga... Katy Salosny. Opción 7. No, ¿cómo es que 7, man? ¡Una! Te fuiste al chat. Pero, Katy. ¿Qué? Pero, Katy. ¿Qué? No culpes a la noche. Ah. Ok. Vamos con la segunda escena. Ahí está. Me encanta. Ay. ¿En el colegio te enseñaron que cuando dos personas se casan, pasan a ser uno? Claro. Re fácil decirlo. Oye, Felipe. ¿Por qué no te sacas esas ideas de la cabeza y solucionamos esto? Ah, genial. Pues ya, vos dame una sola solución, ¿eh? Una sola. Mi amor, tú ya sabes lo que yo opino. No lo voy a repetir. Vale, entonces la discusión queda hasta aquí nomás porque yo no pienso dejar de trabajar. ¡Ay, mentira! ¡Ay, él es lindo! Eso fue rojo y miel y te voy a hacer la pregunta. ¿Qué dices? Mientras tú estás en la nostalgia, ¿eh? Sí. Ay, esa canción, súbela, súbela. Tus ojos, mi corazón. Este es el Kieko Jung. Sí. Tus besos, me enamoraron los míos. Katy, pasa a Capito. Tu risa. Qué risa. Me enamoro, mi canción. Y dice, algún día, algún día tú estarás aquí conmigo. ¡Ay! Estoy pensando en ti. Todos. En su casa. Dime que me amas, dime que me gustas, dímelo. Gracias, Carla. Están solo. Dime que me gustas, dímelo. Dime que me gustas, dímelo. ¿Qué actrices eran tus hermanas en esta teleserie de Rojo y Miel? La Ángela. Ya. Contreras. Y... Ay, este es Rojo y Miel, ¿cierto? Sí. La Ángela Contreras. Y... Empieza con E. Ya, pues. La Elvira López. ¡Bien! ¿Qué será la Elvira López? ¿Qué me gano? ¿Qué me gano? ¿Qué te gano? Ya te voy a decir lo que te vas a ganar. ¿Qué me gano? Oye. Ya te voy a decir. Espérate. ¿Cuál? Ah. ¿En qué? Ah, acá. Ah, esta. ¿Te ubicaste ahí o no? Sí, ya me ubiqué. Ya me ubiqué. Dice, mira, dice. ¿En qué teleserie tuviste el chascarro más épico de la historia y cómo se llamaba el personaje? Aquí te quiero ver. Ah, porque me acostumbré a ver el chascarro. El chascarro no es difícil de acordarse hasta el día de hoy. Ya, pero ¿en qué teleserie cómo se llamaba eso? Carne me echada con puré. Carne me echada con puré. La carne me echada con puré. No, pero debo decir que lo único que ha logrado desbancar la carne me echada con puré es rojo. Ah. Desde que aparece rojo, solo rojo. Ya no es carne me echada con puré de la cuestión. Pero recordémoslo. Fue el año 96. ¿Año 96? Fue el año 96. La teleserie se llamó Loca Piel. Loca Piel. Y mi personaje se llamaba Martín Page. ¡Martín! Te pasaste, pero vamos a ver el chascarro. Ah, porque es de acá. Sí, porque. Ahí está. ¿Cómo que no hay carta? Es que el chef está en huelga, señor. O sea que no hay carta y no hay chef. Bueno, pero ¿qué hay de almuerzo? La colación es carne me echada con puré. ¡Ah! ¡Ay, me echado con puré! ¡Mira el pelo! ¡Ay, me echado! ¡Ay, me echado! ¡Ay, me echado! Acción. ¿Cómo que no hay carta? Es que el chef está en huelga, señor. O sea que no hay carta y no hay chef. Bueno, ¿pero qué hay de almuerzo? La colación es carne mechada con puré. ¡Ay, me echado con puré! ¡Puré! ¡Puré! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso! ¿Cómo que no hay carta? ¿Cuántas veces lo he hecho? Es que el chef está en huelga, señor. O sea, no hay carta y no hay chef. ¿Uno? ¿Qué hay de almuerzo? Pollo asado con arroz. Es muy buena Ahí está, no se podía Mira, dos cosas quiero decir, dos cosas Es que los chascarros son maravillosos Nosotros dos tenemos un chascarro muy bueno ¿Te acuerdas que nos costó tanto, tanto, tanto? Porque tenía que sacar un billete ¿No podía sacar un billete? Y nos matamos, nos cagábamos Somos de chascarro, ¿no? Sí, oye, y otra cosa que quiero decir Un homenaje a Jaime Badell Jaime Badell, tremendo actor, gran conversador Bueno, él es clave ahí, po Sí, po Él es clave, porque Jaime no se reía con nada Puede decir las barbaridades, pero barbaridades Cuestiones muy divertidas, pero él no se va a reír Yo salí a carretear con Jaime Badell Mira, po Si yo contara, Dios mío Bueno, y ahí se reía, po Si él soltó, si él se hubiera quedado serio Yo te juro, no me río Pero él, si ustedes se fijan con atención No, pero buenísimo Pueden verlo después, ahí está Buenísimo Sigan visitándolo Oye, pero que heavy la evolución de los looks Hay una Ahí estábamos todos rubios Bueno, hay una serie que es espectacular Que es la brigada de escorpión donde tú estás Pero perdón Perdona, debe estar durmiendo Por Dios, que estabas guapo ahí Bueno, sigues guapo Siempre te he encontrado guapo Es como a la comida Pero mira, mira, mira Mira, por favor Buen día, comisario Buen día ¿Qué te parece el titular del bopo, señor? No sé, si no, si ya lo vi El prefecto me llamó a las 6 de la mañana Supongo que no tengo que decirle Que el delito de calumnia está contemplado en la ley de abuso publicitar No, no, si me encontramos muerto a Carvajal ¿Y? Sí, a mí me parece que alguien está asusando a la Soledad García contra nosotros Porque no puede haberse enterado tan rápidamente Que estamos protegiendo al Luchín y al Rocío ¿Aló? Cariño ¡Ay! Sí Oiga, Mursito, yo me voy a morar un chiquitito aquí en la... Hiciendo un par de cosas que haces Pero mira, parece que estamos a las 11 ahí abajo en el edificio Chico, ágil Vamos, vamos, vamos A las 11 Eso Corre Que también Decir Galán, galán, galán ¡La Patricia! ¿Qué onda, hueón? ¿Qué no le veo un turazo? ¡Suéltame, hueón malo! ¡Bravo! 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 Álvaro, yo encuentro que tú haciendo de malo era una cosa pero infartante Ah, no, de malo, me gustaba a mí de malo Sí, pero no me ponían de malo, me ponían así como de... De galán Generalmente me ponían de galán No, pero gran papel ese Oye, ¿esta serie qué la hizo? No era malo, ah, este era bruto De hecho se llevaba, por eso no lo llamaba No, pero... Pero un chiquitito Porque construyendo el personaje Todos como que, así como el equipo Aquí como están todos Les parecía tan entretenido Que había que empezar a llenarlo de modismo De dicho Entonces, pues te tuvo nada Pues inventaban que se equivocaba de palabras Pero todos colaboraban Y yo como quería que todos se sintieran incluidos en el trabajo Le daba, le daba, pasaba todo lo que me decía El camarógrafo, el técnico, el sonidista y la cuestión Qué buena Y al final este personaje se llamaba así ¿Y cómo se llamaba, pues? ¿Te acuerdas? Ah, pues ahí... La serie Brigada Scorpión Sí, pero el personaje La Brigada Scorpión, año 97 Sí Y ese personaje se llamaba Ignacio Lobo ¡No! 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 ¡Ya, po! ¡Lobo! ¡No! ¡Ya sé! Tú agarraste el libreto cuando llegaste acá al estudio Bueno, ¿se llamaba Ignacio Lobo o no? Sí Sí, porque le decían Ignacio Bobo Te dije, Natalia, que no le pasaras el libreto No, no, no Ignacio Lobo se llamaba, ¿no? Ignacio Lobo, sí Por Dios que no ¿Quién hizo Brigada Scorpión? Me acordé de... Natalia Nati Nati Sí, ¿no es cierto? Sí Que me acordé de varias cuestiones cuando estábamos hablando Ya, ¿viste? No vi el libreto ¿Por qué me llaman a esta hora si estoy al aire? Ya Oye ¿Qué? ¡Ah! De nuevo 12 Es que son las 12 con... Son las 12 y cuarto Estamos en vivo en directo Esto marca la diferencia, señoras y señores En todos los leads que hay en la televisión chilena ¿Ok? Sí 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 Que me van a salir más canas, me van a salir más canas Que voy a tener más... Es verdad Sí, pero me encanta ser... Nosotros estuvimos engañados al público tres años Sí Ah Creían que era en vivo, no Y estaba, no, estaba grabado Súper grabado Quiero aprovechar esta tribuna para pedirle disculpas Al público Porque efectivamente lo que hay que hacer es esto Tiene que estar en vivo Es tan rico hacer el programa en vivo Perdóname ¿Quién hizo Grigada, Scorpión? ¿El director? ¿Lo hizo una productora esa o lo hicieron acá? Ay Se llamaba Nuevo Espacio Nuevo Espacio Nuevo Espacio era Carlos Necochea y el Pato Polanco Toma Uy, que tenés buena memoria Toma Pato Polanco y Carlos Necochea ¿Qué pasaste? Yo no me acuerdo de ningún... Yo tengo memoria selectiva Hay nombres que yo prefiero borrar de mi cabeza Mira, tenemos más chascarros ¿Quieres vernos? Sí, como están borrados no nos vamos a decir No Ya, muy bien A ver ¿Hay más chascarros? Mira la Marcela Es la Adriana Bacareza ¿Ah? ¿Sí? Qué flaco No Yo lo voy a hacer Un segundo ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Juventud y vivo tesoro! ¡Ay, qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¿No te voy a despedir de nadie? Mira la Paula Oye, ¿quieres que hable acá, Javier? No, después hablamos nosotras ¡Mentira! ¿Pero es acá? ¿Pero es acá de Cristo? ¿Qué es acá de Cristo? ¿Qué es acá de Cristo? ¡Mentira, Juvia! Verónica Verónica ¿Qué quieres, Marín? ¿Sigue volándote? ¡No! ¡Pero weón! ¿Pero es eso, weón? ¿Pero es eso de verdad? Sí, weón Estoy caída ¿Quién es ella? ¡La Javier Contador! ¡La Javier Contador! ¡La Javier Contador! ¡Mentira, Javier Contador! ¡Mentira, Javier Contador! ¡Bravo! ¡Qué pasa! Oye, pero esa Perdón, esa fue esa cae ¿Esta, la verdad? Sí, no Y hay vidrio ahí Pues nada que ver No Carlos, ¿está por ahí? ¿Carlos? ¿El sonido está? ¿Cómo vamos a ser capaces? ¿Cómo vamos a ser capaces? No, no Hacíamos Se hacía con lo opuesto Sí Eran otros tiempos No, claro Ahí habían Características de personaje Él se ¡Ah! Tírate por la baranda Para abajo Y te tirás Y nomás Entra cuadro Sí, entra cuadro Tírate por la baranda